Ay no Justicia pide el único hijo de Nelly Caro García quien fue asesinada con arma blanca presuntamente por Jorge Eliezer Caicedo Gómez quien ingresó hasta su vivienda para robarle el celular Este hecho que ha causado repudio se registró en el barrio San Martín de Valledupar Justicia, que la persona que cometió el homicidio, mi mamá Pague todo lo que, todo el daño que le está haciendo a mi mamá que me quitó a mi madre Yo soy hijo único Y son cosas que uno no les espera Mi mamá no era una persona joven, 60 años Sin ningún problema de salud Entregada a Dios Y lo que nunca pensé, yo nunca me imaginé que me iban a llamar Para darme una noticia de esta Que mi mamá falleciera de la manera en que falleció Me acogieron a puñaladas ahí por quitarle un celular Que no tiene ningún valor Entonces son cosas que uno no Todavía no lo comprendo, no lo asimilo Y ahora, en medio de mi dolor Que de pronto lo va a curar el tiempo Solamente le pido a la justicia A la divina que perdone a la persona que cometió ese acto No sabe el daño que me ha hecho Me quitó también mi vida Pero a la justicia A la justicia del hombre A la policía, a las autoridades Que esa persona Pague Pague la cárcel Los años que tiene que pagar Y que Esas cosas que Se pudieron evitar Porque por lo que yo estoy viendo En las noticias Por lo que veo Lo que me dicen los vecinos Yo no vivía aquí Yo vivo en Barranquilla Mi mamá tenía 10 años de estar aquí viviendo Entregada a Dios Mi mamá asistía Se congregaba en una iglesia Siempre que le decía Que se fuera conmigo para Barranquilla Yo soy su único hijo Tengo dos niñas La última vez que ella me visitó Yo le robé que se quedara conmigo Que disfrutara de mis hijas Pero ella Por el amor a la Por el amor a Dios Porque ya Estaba aquí Se sentía bien en el valle Me decía que Dios Le diría El momento exacto Para irse conmigo Pero Yo comprendí La apoyaba Siempre la llamaba Ella me llamaba temprano Me mandaba un mensaje Por WhatsApp temprano A las 5 de la mañana Todos los días Pero Nunca pensé que me llamaran ayer Como a las 3 de la tarde Me llamaron Yo no creía que Lo que me estaban diciendo Pero Lo que hoy veo es que De pronto la muerte de mi mamá Se pudo haber evitado Si la persona que la asesinó Vilmente Lo hubieran entregado Cuando se lo hubieran llevado A la policía A la fiscalía Se le hubieran entregado Las entidades pertinentes Cuando Lo encontraron robando Creo que días anteriores Y También La persona que ya tenía Tenía Antecedentes De hurto Entonces O sea Hoy no me explico Cómo una persona Que Que ha hecho tanto daño Durante todo este tiempo Y que lo coge en infragante Y estaba suelto Hace dos días Un día Atracó una persona En otro barrio Lo soltaron La policía lo entregó Supuestamente Se lo entregaron A la policía Y la policía Lo deja en la puerta De una clínica Y la persona se va Como Como si nada Y Mira lo que sucede De pronto Si se hubiera Hecho El proceso Como Como corresponde legalmente De pronto Mi mamá hoy estuviera conmigo Y Lo que le pasó a mi mamá Si Si Dios no lo quiere Y Y las autoridades No se comprometen A hacer su trabajo Como debe ser Imagínese tú Mi mamá Que era una persona de bien Que Una persona humilde Le quitaron la vida Por un celular Ahora Imagínese ustedes De pronto La cantidad de personas Que pueden estar en peligro Ante una situación similar Entonces Lo que yo le pido A los medios de comunicación De aquí A la ciudad del Valle A la policía Del Valle A todas las entidades Pertinentes Que Que Se haga justicia Con la muerte De mi mamá Que no quede impune Pero que también Se corrijan estos hechos Porque no No puede ser No es justo Con la sociedad Con las personas de bien Que una persona Que está delinquiendo Lo cojan en fragancia Lo cojan cometiendo Un hurto O cualquier otro tipo De De delito Y lo dejen libre De pronto Por evitarse Hacer un proceso O por pensar Que no Que no era grave Pero mira Hoy mi mamá Está muerta Donde mi mamá Era una persona Que Que Estaba entregada A Dios Y era una persona Joven No tenía Ningún tipo De enfermedad ¿Qué le han dicho A ustedes De pronto Los vecinos Las personas Que le auxiliaron De cómo ocurrieron Los hechos No Lo que me dice La cuñada Con quien ella vivía Mi mamá vivía Con una cuñada Hace como 10 años La persona Con que Ella convivía Falleció Hace varios años Y ella se quedó Ahí viviendo Con la cuñada Entonces ella dice Que mi mamá Estaba en la habitación Donde ella Donde ella Dormía Donde ella tenía Sus pertenencias Y tipo Tres de la tarde Cuando la ven Es que viene Con un cuchillo En el abdomen Desangrándose Entonces Ella tenía Varias heridas Y Ellos Intentaron auxiliarla La llevaron A la clínica Más cercana Pero Lamentablemente Ella y mi mamá Iba sin signos vitales Y murió al instante El hecho ocurrió Eso fue en menos De media hora Bueno Dios sabe Por qué no le dio Otra oportunidad A mi mamá Esta Este Presunto homicida ¿Por dónde ingresa? Ella estaba en su apartamento Que quedó ubicado En esa misma vivienda Pero al interior En el patio ¿Por dónde ingresa Esta persona? ¿Cómo la ahorra? Ahí como especie De un De un callejón O sea La La casa principal Al lado Tiene un callejóncito Y hay varias habitaciones En En el patio Lo que Me dicen Las personas Que estaban ahí Que posiblemente Entró por Entró por el callejón De pronto Veó la puerta abierta No sé Total que O sea Mi mamá No tenía pertenencia Lo que tiene una persona humilde En sus cosas personales De pronto Un celular Que posiblemente Porque por eso fue que Que perdió la vida Triste que Que esto suceda Dios lo hizo así Espero Que me dé la fortaleza Para Sobrellevar esta Esta pérdida Imagínate tú Yo soy hijo único Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio Al 5808040 O al Whatsapp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Valle Móvil Valle Móvil Valle Móvil Valle Móvil Valle Móvil Valle Móvil